Estaba todo tranqui, me lo pusieron en RK Funky Uh la 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 discoteca se hizo para perrear Si tu quieres mami vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Papi no se va a enterar Así que pégate y alócate Cégate y alócate Cégate y alócate Solamente tócate Tu papi no se va a enterar Cégate y alócate mamita solo tócate Mami yo te paso a buscar Y le gusta a mi pinga a parar Y esta noche estate tranqui Yo tengo un plan Los papi quieren brutaljear Un par de botellas a tomar Yo tambien tengo plan Tu esta seman mirando para lam Mami yo te voy a zingar Rrr Papu ando buscand toda esta puta pu Tapupo tapupo tapuponga tapiponga Puu Siempre quise ser una pu Siempre , siempre quise ser una pu De chiquita a tan fuera, ¿dónde tú aprendiste? Tanta, tanta, tanta bella, tanta bella gente ¿Cómo era esa que decía? Si Eva nos hubiera comido la manzana La vida fuera así maliza y mucho más sana Pero como esa cabrona se comió la fruta Por eso es que hoy en día hay mujeres A dictar sexo y la puta Toma, Toma Toma, Toma La discoteca se hizo para perrear Si tú querés mami vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Tu papi no se va a enterar Pégate, 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 pégate La, 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 pégate, 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 pégate La, 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 y le gusta a mi pinga parar Y esta noche date tranqui qué Yo tengo un plan, los gatos quieren brutalear Un par de botellas con más Yo también tengo un plan, se me miran o palmar Mami, hoy te voy a fingar Papu, ando buscándonos a esta puta pu Tapu, 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 tapu Cinta, tinta, tinta, tinta. Siempre quise ser una put', siempre siempre quise ser una put'. De chiquita tras fuera, ¿dónde te aprendiste? Canta—canta—canta bella, canta bella gente. Canta—canta—canta, bella, canta bella gente. ¡Estás escuchando! Tommy Dishai Ok